Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Vuelo entre Libros. Hoy con las novedades de marzo del 2022. Antes de nada, un par de observaciones que si no las hago, reviento. De hecho, vienen un poquito de la mano de esa intro. Hay gente a la que este tipo de vídeos con novedades, con los bujos, no le gustan. Perfecto, que no la veáis, punto, ya está. Pero lo que sí quiero dejar muy claro es una cosa. No veo un duro por que aparezcan estos libros aquí. Ni siquiera son libros que me vayan a mandar las editoriales. O sí, pero no necesariamente. ¿Que consideran que es una incitación al consumo? Evidentemente. A consumir libros. Que esto no es ni alcohol, ni es tabaco, ni droga, ni siquiera anuncios de juego. Pero claro, algunos deben pensar que leer libros es malo. Esto es lo que hay. Y lo sabéis antes de empezar. Bueno, pues hoy os traigo las del marzo. Un mes que yo pensaba que iba a ser bastante duro. Y no, en principio es más liviano. O sea, de menos cosas espectaculares. O que digas, oh, esto no me lo puedo perder. En principio bastante más suave, claro. Que decía lo mismo del mes de febrero y menudo mes resultó al final. Eso nunca se sabe. También quiero dejar claro que si aquí hay algunas editoriales que no aparecen, no es porque yo las tenga vetadas, ni porque digas, es que no quieren colaborar contigo. No, no es el tema. El tema es que a mediados de mes yo ya tengo que tener las novedades del mes siguiente. Hoy es día 21. Y es cuando estoy grabando. Que a primeros de marzo, que a mediados de marzo, me cuenten, me manden las novedades del mes, pues ya no me vale. La cosa no, los vídeos de YouTube no puedes andar agregando, poniendo o quitando, ¿no? Así que, si no recibo esas novedades con anticipación, yo no puedo incluirlas aquí. Eso es lo que hay. Y ya, sin enrollarme más, vamos con las novedades. Vamos con las novedades. Editorial Planeta. Bienamada, Dempar Moliner. Va a ver varias novelas con premio a lo largo de estas novedades de marzo. Y esta, concretamente, es el premio Ramón Llull 2022. Nos dice la editorial que esta es una reflexión sobre el paso del tiempo, la amistad, la vulnerabilidad, del amor matrimonial, el perdón, la caducidad artística, la maternidad y las cuestiones no siempre simpáticas de ese periodo al que llaman menopausia. Se habla, por cierto, muy poquito de eso en las novelas, como si las mujeres no la tuvieran. Y anda, que no supone cambios. Cuando éramos ayer, de Pilar Eire, esta es justamente una de las novelas que me recomiendan, leo textualmente, encarecidamente, desde la editorial. Pilar Eire, lo último que leí, fue Un perfecto caballero, que era una historia que transcurría en la Barcelona de la posguerra y anterior. Preguerra, guerra y posguerra. Ahí transcurría la historia de amor de esta novela. Aquí, sin embargo, nos va a llevar a la Barcelona entre 1960 y 1992, cuando la ciudad creció y como para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos de Barcelona de la 92. Esta es una ficción basada en hechos reales, donde la autora se sirve de la historia de una familia como hilo conductor para sumergirnos en una época fascinante, con dos grandes protagonistas. Silvia Muntaner, que es una niña bien que huye del mundo de comodidades, de la burguesía catalana, de la que proviene su madre, y de Carmen, que nos dicen que es un personaje inolvidable cuya presencia va creciendo con la novela. Silvia decide estudiar filosofía y letras y empieza a coquetear con la lucha antifranquista y se enamora del hombre equivocado. Pero ahí estará su madre para ayudarla en ese complicado momento. Esto, más o menos, va a la novela. El mapa de los anhelos, de Alice Kellen. En la Feria del Libro de Madrid, miles de personas hicieron cola durante cuatro horas para que les firmaran un libro. La verdad es que esta es una mujer que está vendiendo cada vez más y más y más. Para un tipo de lectores, es verdad que determinados. Las suyas son novelas de esas que a los que les gustan no paran de poner posing, de subrayar, de marcar. Y esta va en esa línea, la caja de los anhelos. Es una serie de pruebas que va a tener que superar la protagonista. Unas pruebas puestas por su hermana, su hermana, que ha fallecido por el camino. Pruebas para llegar a tener esa madurez que desea tener. Yo, Mateo Kennedy, Emanuel Vázquez Montalbán. Evidentemente, esto es una reedición y es una reedición que yo quiero leer porque de Vázquez Montalbán he leído unas cuantas cosas, pero no cogí la serie de Pepe Carballo entera. Y este es precisamente el principio de la serie y se ha reeditado porque se cumplen 50 años de la misma. Novela negra, novela astronómica... Eso es el detective Pepe Carballo. Comunista, que era, sí. Pero eso no le quita... Eso no quitó para que no formara parte de la CIA y que no investigara el asesinato de Kennedy. El mentalista, de Camila Lackberg y Henrik Feseus. Sí que se pronuncia así. Esta es una historia protagonizada por Vicente y Mina y arranca en un parque de atracciones donde una mujer aparece muerta en una caja de madera atravesada por espadas. Vamos, como si a un mago, una ilusionista de estos, le hubiera salido mal el truco de atravesarte con las espadas y la ver allí, traspasado por todas partes. Y un poco de esto también debe de ir porque cuando no consigue para nada la inspectora que lleva el caso ver por dónde van los tiros recurre a un mentalista. Así que algo de ilusionismo también tendremos en esta novela. La novedad de Trotalibros para este mes es La mirada del ángel, de Thomas Wolfe. Y esta es la primera novela del autor. La historia de un chico cuyo padre hace estatuas para las tumbas. Bueno, eso siempre y cuando no esté borracho. Estatuas de ángeles. Una novela que fue publicada en el año 1929, o sea que va casi ya por los 100 años, poquito le falta, y que supuso un éxito inmediato para el autor. Ediciones B nos trae Lágrimas de oro de José Luis Gil Soto. Esta es una novela que de entrada, aparte de por el autor, me atrae mucho porque es una temática que a mí me gusta, la conquista de América. Y en este caso concreto nos va a llevar a Perú, a la conquista de Perú por Francisco Pizarro. Una historia que transcurre en tres partes diferentes. Por una parte está la parte de los propios indios, aquellos indios que esperaban que en el futuro llegaran unos hombres altos, con barba, los descendientes del sol, a reclamar aquellas tierras. Y por tales tomaron a los españoles. Que por otra parte nos lleva a la Castilla de oro del año 1524, cuando una serie de hombres deciden hacer fortuna en América, y jugarse la vida para hacerla. Y que por otra transcurre en Sevilla, cuando la teniente Rebeca del grupo de patrimonio histórico recibe el aviso de que se ha producido un importante robo de unas joyas que tenía la Virgen de Conquista de la Sierra, un pueblo cacereño próximo a Trujillo. Así que a localizarlas que tendrá que ir. Estas tres historias, evidentemente, confluirán entre sí. ¿Cómo? Bueno, lo de los incas y los conquistadores está claro. Lo otro, pues no lo sé. Pero bueno, esta es la historia. Asesinato de un culpable, de Paula Boutelier. Esta es una novela que profundiza en los personajes de A ojos de nariz, que fue el debut literario de Paula. Nos lleva a una historia que transcurre también en un pueblo en la que cuanto más investigan, más sospechosos hay. Otras cosas porque no era precisamente muy bueno ni muy querido el personaje asesinado. Así que... ¿Gente con ganas de matarlo? Así. Aprende a hablar de Alberto García Salido. Nos dicen que esto es una novela que recuerda a John Green y a Eloy Moreno. Y yo diría que también a Albert Espinosa. Porque es la historia de un joven al que le han detectado un cáncer y ya tiene un cáncer terminal y consigue convencer al residente del hospital que le está tratando al residente de oncología de que le lleve a Cádiz para encontrarse con la chica de la que se enamoró en su día. Y allá, que le convence y se van. Y esto cambiará la vida también para este residente. Por eso digo que es una temática muy tierna, muy emotiva. Y los que os gusta este tipo de novelas seguramente ya salís con ella. Matar al rey de José Luis Escolar cambiamos de tercio y nos volvemos a la novela histórica. Y es que Juego de Tronos se queda nada comparada con alguna de las historias medievales. Auténtica, intriga, lucha... Bueno, medievales. Anda, que si nos vamos al Imperio Romano ahí duraban mucho también en un momento dado los emperadores. Y anda, que no había intrigas. Y anda, que no había asesinatos. Bueno, pues esta nos lleva a la historia y a las intrigas en el siglo XIV con dos protagonistas. El rey Alfonso XI y Pedro I de Castilla. Y ya os aviso que este es el comienzo de una biología. Porque arranca cuando Pedro I tiene un año. Primero va el padre que es Alfonso XI y luego el hijo. O sea que tenemos para dos libros con esto. Destino nos trae Nadie lo sabe de Toni Gratacos. Porque lleva acento al lado. Es que es la primera vez que oigo ese apellido. Nos dice la editorial El mayor descubrimiento literario de novela histórica desde Posteguillo. Y tiene un nombre. Este. Toni Gratacos. ¿Fue realmente Elcano el gran héroe español de la expedición que abrió las puertas de Oriente al mundo? Porque Elcano fue el que consiguió dar la vuelta al mundo y traer el barco a España una vez que Magallanes murió. Pero un investigador se encuentra con que posiblemente la historia no fuera exactamente así. Yo me he quedado con mucha curiosidad por saber que nos quieren contar de Magallanes y Elcano. de Algaida La vida borrada de Amalia Finisterre un libro de Emilio Calderón. Amalia Finisterre es una joven enfermera de cuidados paliativos a la que en su casa le dan una paliza. Una paliza en la que no muere pero queda en coma y en estado vegetativo. Así que esta es una novela sobre el maltrato a las mujeres. Os hablaba de que en este vídeo vamos a tener novelas con premio y esta es otra de ellas. Seis Barral nos trae a Isaac Rosa con Lugar Seguro y este es el premio Biblioteca Breve 2022. Una novela que refleja desde la hieronía y la controversia el momento de incertidumbre de la sociedad actual a través de un comercial que no está viviendo precisamente sus mejores momentos y es la historia de tres granujas de tres generaciones de granujas que tienen algo en común. Están obsesionados con el ascenso social. Y eso claro no está al alcance de cualquiera. Suma de letras nos trae Cuando llega el deshielo de Laia Villaseca. Este es un thriller ambientado en el Parque Nacional de Yosamite y gira en torno a la desaparición de una chica o sea que otra novela para esa colección que yo llamo de desaparecidos en este caso una mujer. Vlad Ciganés nos trae Pandemia de Robin Cook No hemos terminado la pandemia y seguimos con otra novela de pandemias Robin Cook que es especialista en novelas de tipo médico y aquí arranca cuando una mujer cae fulminada en el metro de Nueva York una mujer que tiene un trasplante de corazón pero cuando hacen la autopsia comprueban que genéticamente es como si el corazón fuera propio si se lo han trasplantado como posible eso ella es solo la primera persona que cayó así no es la última Luminos trae Sobreviviendo de Aranza Portavales una mujer de la que no he parado de oír Maravillas a la que llaman la nueva dama de la novela negra española y no he leído ninguna de sus novelas Belleza Roja y claro cuando era una continuación de otra pues si no eres la primera como que no te animas tampoco con la segunda pero esta es una novela por lo que yo he visto aquí aparte bueno para empezar y este es hablaba de premios el thriller ganador del premio novela por entregas de la voz de Galicia algo atractivo también ¿no? como para empezar con la autora y nos habla de una mujer que tras la muerte de su marido se presenta a un concurso de televisión sobreviviendo que cambiará su vida completamente en los márgenes de Elena Ferrante cuando he visto este libro pensado en Trotalibros que dice que de esta mujer le encantaría leer hasta la lista de la compra pero bueno esto no es una novela sino conversaciones sobre la literatura sobre esta misteriosa misteriosa en el sentido de que no se sabe exactamente quién es esta escritora que permanece en el anonimato y que lleva millones de libros vendidos ¿que no suena a Elena Ferrante? pues es la de la serie de La buena amiga o La amiga estupenda que no sé exactamente cómo se llama la serie que es una tetralogía de momento bueno ya nos sacará de dudas o nos habrá sacado ya de dudas aquí mi compañero el boito Alfaguara nos trae En Lake Suces de Gary Steingart nos dice la editorial que este es uno de los mejores libros del año y perdonad la publicación según The New York Times Times Book Review San Francisco Chronicle NPR The Washington Post The Offer Magazine Library Journal Kirkus Reviews y Financial Times toma ya o sea que todo el mundo dice que es muy bueno pues si es tan bueno o mucha gente ha metido la pata o a mucha gente han comprado y no creo ni una cosa ni otra ¿cómo resumir la novela? porque el argumento cuenta muy poquito de un hombre que hace un viaje por Estados Unidos y nos dice que mediante la exageración la deformación y un sarcasmo irrefrenable Steinhard pone en la diana el espíritu de la época en una novela corrosiva escandalosa y tremendamente divertida me quedo con lo de tremendamente divertida a ver si es verdad Salamandra Salamandra nos trae el vuelo de la cometa de Laetitia Colombiani esta es la autora de La Trenza nos va a narrar el encuentro entre dos mujeres y una niña en la India una mujer que va en busca de la paz después de un suceso que ha dinamitado su vida una mujer que va en busca de la paz y emprende un viaje al Golfo de Bengala y esa paz la encuentra con un suceso que le ocurre a las orillas del mar cuando entra a nadar en él Una ofensa mortal de Luis Pecni desde luego si os gusta empezar los libros habiendo leído todas las anteriores de una serie aquí es un poquito difícil porque este es el caso número 12 del inspector Armand y esta es la novela más premiada de su autora el antiguo inspector jefe Gamache ya os digo que es el caso número 12 que ha estado toda su carrera cazando asesinos y luchando contra la corrupción ahora está intentando luchar contra la corrupción policial y eso es muy peligroso porque a lo mejor terminan yendo por ti y haciéndote culpable a ti Reservoir Books nos trae boom 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 de Nicolás Giacobone el boom 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 que no tiene nada que ver con la canción del Big Ball no vayáis a liaros este es un escritor argentino ya traducido a cuatro lenguas nos trae una novela visceral sobre una sociedad que divora a los inadaptados Literatura Random House nos trae a un premio Nobel a Ormak Pamuk con las noches de la peste nos lleva al año 1901 y a la lucha contra la peste intentando que no entrara una peste que mató a millones de personas que arrancó en China y que intentan por todos los medios en Turquía que no entre ya sabemos eso de cómo que lo de parar una pandemia no es no es tan fácil y todo lo que provoca los confinamientos y los intentos por detenerla Nova nos trae sobre hormigas y dinosaurios de Shin Liu para el mes de marzo asiático de de Magrat puede estar muy bien esta novela que es corte que es totalmente diferente este es uno de los autores más premiados de la ciencia ficción y nos viene a contar aquí una historia en forma de fábula entre hormigas y dinosaurios que conquistaron el mundo pero las hormigas avisan a los dinosaurios de que siguen en ese plan van a cargarse lo que está a punto de desaparecer ¿qué hará? ¿pasar de los dinosaurios o morir con ellos? Siruela trae los dos lados de Teresa Cardona nos plantea la editorial el fin justifica los medios ¿hasta dónde puede llegar una venganza? y aquí la historia va a transcurrir en San Lorenzo donde aparece un cadáver simplemente con una tarjeta de la inmobiliaria en que aparece y el caso lo tiene que investigar una mujer que ha hecho su carrera en el extranjero y que acaba de y que acaba de volver como quien dice a España y este va a ser su primer caso Roca La abadía de los herejes de Eugenio Verdú una novela que se asemeja en formas a El nombre de la rosa de Humberto Eco eso es lo que dice la editorial y nos lleva hasta el año 1379 donde el hijo mayor de un matrimonio a su regreso a casa se encuentra con que sus hermanos han sido obligados a entrar en un monasterio y él consigue introducirse en él a ver si da con ellos a ver qué es lo que ha pasado ahí Harper Collins nos trae las manos tan pequeñas de Marina San Martín tras un terremoto aparece en un pequeño hueco las manos de una mujer asesinada Espasa nos trae Operación Kazán de Vicente Vallés dudo que haya puesto la imagen del libro no lo sé si durante el proceso de edición llegará porque esta es la recién nombrada novela del premio Primavera de novela que se publica ahora creo que es el 23 de marzo pero de ella hay muy poquita información nada lo que contaron en el premio que esta es una novela de espías y el autor decía que cierra en cierto modo una trilogía trilogía que no son tres novelas no porque las dos primeras son ensayos Trump y la caída del imperio Clinton y después escribió también el rastro de los rusos muertos pero en todos ellos el tema con el que arrancaba era con la injerencia de el servicio secreto ruso en las elecciones americanas ese fue el principio de sus ensayos y aquí pues ha terminado la historia en una novela de espías Yono Matea Federico de Carlos Mayoral la historia de un adolescente al que su padre lleva a visitar las fincas de los distintos hacendados en los que él recoge tabaco y en una de ellas conoce a Federico García Lorca cuando estaba tocando el piano Maeva el hombre que paseaba con libros de Kosterhen suena raro bueno pues creo que está medianamente bien pronunciado porque le voy a decir eso de yo soy Kosterhen rarito no en español se escribe Koster E.N. con H delante tal historia de un hombre que a sus 71 años al acabar el trabajo en una librería se dedica a repartir libros a clientes muy especiales clientes con los que terminan tablando conversación y conversación sobre la literatura hasta que un día le echan del trabajo Pamies nos trae La isla de Caravaggio de Dativo Donate esta novela ha sido finalista en el premio de novela histórica Ciudad de Úbeda y la calidad fue tanta que a pesar de no haber ganado porque el premio consiste aparte de un dinero en la publicación de la novela pero es que hay veces que surgen algunas tan interesantes que las publican también que la propia editorial dice pues hala esta la queremos y es el caso de esta que os estoy contando y nos lleva al año 1607 donde el pintor Caravaggio huye a Malta y a partir de alcanzar allí protección se teja una maraña de envidias violencia política y sexo sexo y mentiras tusquets nos trae el castillo de barbazul con esta novela se cierra una trilogía la trilogía de terra alta aquella con la que Javier Cercas tuvo el premio planeta que continuó con independencia y ahora pues es el momento del castillo de barbazul el cierre en el que la hija por la que en el fondo es por lo que se mueve él el protagonista se enfada con su padre porque no le contó la verdad sobre la muerte de su madre su padre ya no es inspector de policía ya es bibliotecario y su hija Cosette en un momento dado en un viaje a Mallorca desaparece pues este es el cierre de la trilogía la verdad que es uno de los libros que más ganas tengo de coger este mes y voy a cerrar con la editorial Contraluz La hipótesis del amor de Ali Hasselwood voy a confesar que a mí de vez en cuando me gusta ver una película de estas de comedias románticas lo que pasa es que ya no las hacen como las hacían antes y entonces pues se te quitan se te quitan las ganas y esta es la clásica clásico argumento de una de esas buenas comedias románticas la de una científica que por circunstancias tiene que fingir que alguien es su novio y ya sabemos que estos fingimientos muchas veces llevan a historias muy peculiares y esta tiene toda la pinta y hasta aquí la presentación de las novelas pero quiero acabar resumiendola con los siete magníficos con esos siete libros que yo personalmente tengo más atracción de todos los que os he contado y son John Maté a Kennedy de Manuel Vázquez Montalbán si es un buen momento para empezar la serie de Pepe Carballo por el primer libro La mirada del ángel de Thomas Wolff el nacimiento de un escritor su primera novela su primer éxito y no lo he leído Lágrimas de oro de José Luis Gil Soto una novela ambientada en una época que me encanta y con un tema que me encanta como cuatro monos que no eran más consiguen conquistar un imperio esas historias me encantan Lugar seguro de Isaac Rosa una novela premiada y que y que me gustaría leer sí también os lo digo el premio Biblioteca Breve Sobreviviendo de Arancha Portavales de Editorial Lumen para iniciarme con esta autora Operación Kazán de Vicente Vallés a ver que nos cuenta sobre los rusos está muy de moda y para rematar nadie lo sabe de Tony Catacross Ediciones Destino y eso es todo si no te quieres perder ninguno de mis vídeos ya sabes suscríbete dale a la campanita y nos vemos hasta pronto que fue el Debut Literal que fue el Debit que de fue mi búhito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá si me ves si me ves al canal suscríbete si me ves si me ves el búho entre libros si me ves